ok vamos a ver en cuanto tiempo puedo comerme esta hamburguesa búfalo esta picosa pero deliciosa, ya se me dejó, aprovecho aquí en North Korean Farm California disfruten no se me dejó, no se me dejó, en la pared están entre sí y ya se me dejó, envió, en el Perú, en el Perú, en el surf de la nace y en el río de las personas, que te dejó, me dejó, no te dejó de abastar, nos estéramos enero No, 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 no. No, no, no. Apenas dos minutos. Aprovecho.